¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos? El Estadio Urbano Caldeira se localiza en el centro del distrito residencial de Vila Belmiro y tiene un agradable ambiente de hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos todos listos! ¡Esto ya arrancó! ¡Suscríbete al canal! ¡Jugada interesante! ¡Mete el balón! ¡Esto es un claro ejemplo de una excelente defensa! ¡Rodríguez! ¡Va por ese gol! ¡Toda la defensa respira aliviada! ¡Gracias! 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 cortos y precisos. Y acá viene el pase largo al espacio. La oportunidad la tuvieron, pero el jugador no pudo llegar a esa pelota. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. ¡Qué bien la detectó! La retrasa al portero. Abram. ¿Cuándo demonios va a caer el gol? ¿Cuál es la pregunta que se hacen todos? Milagrosamente le llega directo el balón. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. El balón va hacia el otro lado. consigue el pase. Saque desde la banda. Dio marcha atrás. Creo que fue lo mejor. Seguimos esperando el primer gol del partido. Un buen pase y esta podría ser la buena. Rodríguez. ¡Qué buena bola la han colocado! Sosa. Abram. Esta es la buena. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Nunca se han visto amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que no permitió al rival la posesión del balón y ni siquiera a cada ocasión llegó. Después de 45 minutos todo se mantiene sereno. 0-0. Los jugadores están entrando al campo de juego. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. No se movió el marcador en la primera mitad. A ver ahora. A ver ahora. Abram. La controla Sosa. Sucesión rápida de pases. ¡Ah, no, bueno! Esas no se pueden perdonar. ¡Atención con el disparo! La pelota fue muy desviada. ¡Atención con el disparo! ¡Atención! Sosa Y para todos aquellos que querían goles Pues ver otro partido Porque este es infumable Es una verdadera vergonya Doctor 0 a 0 La alternativa ahora pasa para ellos Rodríguez Un juego apretado y antiguo este Las oportunidades se han vuelto como una aguja En un pajar hasta ahora No hay un claro avance hasta ahora Ningún equipo ha tenido una buena oportunidad para gol Pero no puedo quejarme Porque se debe a sus increíbles defensas No, no va a llegar esa bola Lo obligan a retroceder Sosa Suena el silbato Esto es falta Cambio Si se le plantan bien No conseguirán avanzar más Fue favoleado y consigue el tiro libre Está bien ubicado Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Que bien la paró Que bien la paró Jugada prometedora El balón fluye y el equipo avanza Cuidado que esta es muy buena Deja en claro la defensa que no habrá problemas Vemos actividad en la banda Y todo parece indicar que se viene un cambio Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo Necesitamos recambios Se agregarán Mira los 90 Llega el Diego Palombo Busca su delantero Qué desperdicio Y eso es todo amigos Sin un claro ganador al final El silbatazo nos manda los penales Si los entradores fueran honestos Te dirán que lo mejor es no llegar a esta instancia Pero es que necesitamos a un ganador No queda más que reunir a sus jugadores Y hacer que se enfoquen Inmediatamente en la sala de personal Final del tiempo reglamentario Con empate en el marcador Así que el partido se decidirán los penaltis Vamos a la tanda de penales Aquí verdaderamente se prueban los nervios de todos Incluso los de usted señor García Que siempre se ponía a chillar Ahí viene el primer penalti Disparó gol Le pegó como los dioses señor García Luis Araujo Sigue ahora El impacto gol Qué bien aguantó la presión este muchacho Aquí viene el segundo de la lista Lo hizo bien a pesar de la presión Desde aquí puedes notar la sensación de alivio Sin duda alguna es uno de los mejores cobradores Desde los 11 metros Vamos a ver si aguanta la presión Gol Ha definido muy bien Lo hace ver como si fuera cualquier cosa Engaña al portero Y nunca duda de la dirección que tomará su disparo Y aquí el tercer cobrador Disparó gol Qué bien la puso sobre la derecha Y el tercer hombre se dirige hacia el manchón penal Gol Fue al lado izquierdo de la red 3 a 3 Se acomoda el cuarto cobrador Lo paró Sorprendente el arquero El portero jamás le quitó la vista al balón Y nunca se dejó engañar por el delantero La mandó por arriba El delantero estuvo muy acelerado Remató con potencia Pero demasiado, demasiado alto Toca el turno al último de los 5 designados Magrifico el arquero detuvo ese disparo Este hombre fue más listo que el delantero Es como si el portero hubiera sabido exactamente a donde iba a tirar Al fin y al cabo señor García Ese penal decidió el resultado de este partido Cruz Azul Tiene mucho que lamentar Primero no pudieron hacerse con el triunfo Y ahora pierden en la última de las instancias Luego de haber dado absolutamente todo ¿Qué podemos decir señor Martinoli? Enorme esfuerzo para el final No tuvieron fortuna en los tiros de penal Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión Muchas gracias Nos vamos junto con Luis García Nos vemos en la próxima Buenas noches Muchas gracias doctor García Señor Martinoli, el gusto es mío Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.